¿Qué es lo que se ha convertido en el país de la ciudad de Chile? Yo soy nieto de inmigrantes italianos que llegaron aquí a Chile ya hace más de 130 años y llegaron de Valparaíso como inmigrante, mi abuelo trabajando en el barco y con el trabajo de él, del barco, él pagaba su pasaje, su traída aquí a América y llegó a Valparaíso y Valparaíso estuvo seis meses y luego se trasladó aquí a Santiago y llegó a Estación Central, algo que era antiguamente la Cuarta Comuna, un barrio ya prácticamente marginal de lo que era Santiago Centro y ahí instaló un pequeño almacén, ahí y ahí realmente nacimos tanto todos mis hermanos y mi padre y toda la descendencia, nacimos ahí y ahí me crié y ahí estuve prácticamente, viví hasta que cinco o seis años que después yo me casé y lamentablemente yo perdí mi madre cuando yo tenía cuatro años y mi padre trabajaba en mina en la comuna de Pichidegua y él se quedó allá y yo viví toda mi vida, toda mi juventud, la viví en la casa de las hermanas de mi padre lo que son las tías y ahí hasta el día que yo me casé, ¿no es cierto? y me fui pero la vida la hice ahí mi niñez, mi adolescencia y mi juventud ¡Gracias! Gracias por ver el video